Saludos mi gente, ¿cómo están? Les saludo desde Charlo, la ciudad reina Gracias por estar aquí en el canal del palco Chivo Armando Mi gente, hoy, rapidito, hoy es el juego Chivas vs Pachuca En nuestra casa Bueno, antes de hablar de esto, por favor, quiero invitarlos a que se suscriban Que le den un like y que compartan, por favor Por favor, compartan, queremos llegar a los 9000 Así que bueno, ahí vamos, ahí vamos Gracias por todo su apoyo Este video es corto, no hay mucho de qué hablar Simple y sencillamente necesito saber ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Dame tu marcador, ¿sí? Así de fácil, Chivas gana, Chivas pierde Chivas golea, a Chivas lo golean Mete gole ormeño Cualquier cosa que tú quieras comentar Acerca del partido Antes del partido, o sea, ahora Coméntalo, coméntalo Y vamos a armar una buena controversia Ya que muchos quieren que ormeño vaya de inicio Muchos dicen que no Bueno, entonces, mi gente Es un video rapidito, corto No hay mucho, así que rapidito Opíenme Chivas gana, pierde, empata ¿Qué es lo que pasa con Cadena? ¿Va a llegar Mohamed o Tuca? Cualquier cosa que tú quieras Aquí, por favor, coméntalo Bueno, me voy Cuídense, bendiciones Amigo Roberto Salmiento se despide Y les mando un fuerte abrazo Y recuerden Que hay un Dios que siempre está con nosotros Si te equivocaste, pídale perdón Levanta la cara Y no lo vuelves a hacer ¿Sale? Nos vemos Adiós Ya es un hecho El calabozo mundialista Se va a Catar Estamos haciendo maletas El Catar nos está esperando ¿Eh? El calabozo mundialista Viene cargado de sorpresos No te pierdas nuestro camino Con la selección mexicana Dentro y fuera del estadio Roberto Salmiento Desde aquí Desde Charlo En la cabina Lalo En el Croc Tuber Y Pitu Fox El Rocco En Catar Tendremos Las mejores exclusivas Estaremos en vivo Con todas las reacciones No te pierdas El calabozo mundialista El Rocco Que va siempre Dale like Y activa Las notificaciones Donde está la campanita Dale un clic Para que recibas Todo Todo Lo que hacemos De nosotros Fresco Fresco Desde Catar Nos vemos En Catar Lalo Lalo ¡Gracias!